¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockDK. Hoy os traigo el mazo que es sin duda la mejor opción para llegar a Mítico en esta temporada. Un mazo que ya conocíamos del anterior estándar, pero que ha recibido un par de cartas nuevas, de las cuales ahora os hablaré con la nueva colección, con asesinatos en la mansión Karloff, que es una maravilla. Pero antes de nada, Boros Convoke. Boros porque es roja-blanca, es el nombre de la combinación roja-blanca, y Convoke porque lleva una carta de convocar tan espectacular, tan bonita como Caballero Errante de Eos. Una carta que cuando la vimos nos quedamos bastante alucinados y efectivamente en este mazo funciona absolutamente de lujo. Cualquier mazo que esté lleno de criaturas va a ser siempre un 3x1, va a ser un 4x4 y otras dos criaturas más que te va a dar pequeñitas. Así que esta es una de las claves del mazo, es la que da nombre al mazo, pero como os digo, el mazo ya existía. ¿Qué es lo que ha pasado en esta colección para que el mazo haya pegado este salto de calidad y de repente sea el mazo seguramente el más jugado de estándar y seguramente el mazo con mejores resultados? Bueno, ¿cuál es el mejor mazo de estándar? Es bastante discutible, ¿no? Porque ¿qué es mejor? ¿Uno de control? ¿Uno agro? ¿Uno midrange? Siempre hay 3 o 4 mazos que son los mejores, ¿no? Pero yo digo que es el mejor para llegar a Mítico por un motivo, y es que aparte de ser uno de los, sin duda, uno de los mejores mazos del formato, es seguramente el más rápido de todos. Los rivales, y vais a ver las partidas a continuación, los rivales se te rinden casi automáticamente en cuanto ven que has metido 5 o 6 criaturas en mesa, se rinden. Vale, como digo, las cartas nuevas que han pegado un impulso brutal a este mazo son el Inspector Novato, una especie de redicción de una carta que ya existía, solo que la han sacado como detective humano en este caso, para que tenga sinergia con los otros detectives de la colección. Y la otra carta, bueno, esto no hace falta explicarlo mucho, por 1 es un 1-2, ¿vale? Pues es un león de la sabana al revés, ¿no? En lugar de 2-1 es 1-2. ¿Qué te da ventaja de cartas? Porque la ficha de pista la puedes sacrificar para robar una carta, pero ya os digo que no la vas a sacrificar para robar una carta. Y la otra carta es Caso del Portal Express. Como os digo, esta colección tiene muchísimas joyitas. Esta carta era evidentemente muy buena. Es un removal eficiente por 2 de mana que va a matar prácticamente cualquier criatura que juegue el rival en los primeros turnos. Y luego, como vas a atacar con 3 o más criaturas muy pronto en la partida, incluso de tercer turno estás atacando ya con 3 criaturas, vas a hacer que todas tus criaturas tengan más 1 o más 0. Y como son muchas, van a ser muchísimo daño lo que va a representar esta carta de aquí. Vale, ¿por qué os digo que es importante el Inspector Novato? Porque antes ya teníamos en estándar una criatura de coste 1 que ponía un artefacto en mesa, que era la Sibarita de Voldaren, ¿vale? Te ponía las fichas de sangre y dices, ah, pues robo descarto. Bueno, descarto robo, mejor dicho. No es tan bueno robo descarto como robo con la ficha de pista. Pero no las quieres para robar, las quieres para hacer Demolición Jubilosa. Y es lo que ha hecho que el mazo pegue este salto de calear. Ahora ya sí te puedes permitir con solvencia y con tranquilidad de segundo turno haber hecho de primer turno Inspector Novato o Sibarita de Voldaren y de segundo turno Demolición Jubilosa poniendo 3 criaturas en mesa. Y si haces eso, la mejor salida posible es criatura de primer turno que pone artefacto, de segundo turno Demolición Jubilosa sobre ese artefacto y pones 3 tokens 1-1. Y de segundo turno meter Caballero Errante de Eos. Es una salida absolutamente absurda que no parece de formato estándar. En el segundo turno poner en mesa 4 criaturas, ¿vale? 3-1-1 y un 4-4 y además robar dos cartas adicionales extras de criaturas que te van a ayudar para más adelante que muy preferiblemente, muy probablemente sean la carta Win Condition principal del mazo que es el reclutador de Imodane, más uno, más cero y prisa a todas tus criaturas. Ya tienes hecho, ya tienes el mazo, ¿vale? De cuarto turno estás ganando. Bueno, de tercer turno, de tercer turno no ganas, ¿vale? Porque no le vas a quitar 20 vidas de tercer turno con esta combinación. Pero de tercer turno si haces Reptor de Imodane con todas esas criaturas que os he dicho pegarías una barbaridad. No sé si se quedarían 17 o 18 de daño, ¿no? Si el rival ha perdido vidas por algún motivo le podrías matar. ¿Puede matar de tercer turno el mazo? Bueno, potencialmente sí puede matar de tercer turno. Pero es altamente improbable porque pegarías 5 y 3-8 y 2-10 y 6-16, ¿vale? Pegarías 16 como máximo, ¿vale? En el tercer turno. Te lo digo, sería muy raro que el rival hubiese perdido vidas. Así que ya veis, esta es la idea principal del mazo. El corazón son estas cartas que veis por aquí y todas las demás son de apoyo. Vamos a ver qué cartas de apoyo tenemos para el resto del mazo. Truena encantadora, buenísima por múltiples razones. Primero, pone esa ficha de tesoro que te puede servir para la demolición jubilosa, ¿vale? Esa ficha de tesoro que puedes utilizar para la demolición jubilosa rompiendo el artefacto y poniendo los tres toques uno a uno. Esa ficha de tesoro la puedes usar para dar mana y rampearte, ¿vale? Y hacer un turno antes lo que querías hacer, o sea, ganar un turno antes la partida. Y luego, además, si te sobran cartas en mano que no quieres, descartar robar. Y además tiene prisa y es un 1-1 prisa por dos de mana. Es una carta perfecta para este mazo, como os digo. Defensora del cielo interior, ¿por qué llevamos esta carta? Porque es la mejor criatura de coste uno del formato, seguramente. Sobre todo en este mazo en particular. Puedes girar tres criaturas o artefactos, y vas a tener muchos artefactos, con fichas de pista, de sangre, tesoro, lo que sea. Va a ser muy fácil que esto, un par de turnos o tres, lo gires y se convierta en una amenaza brutal. Cuatro o cinco, vuela vigilancia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es una especie de... Simplemente es que es demasiado buena para no llevarla, ¿vale? Y como el mazo consiste en llevar muchas criaturillas pequeñitas, hay que elegir las mejores, pues esta es de las mejores, ya está. Por eso se lleva. Refuerzos decididos, dos por uno. A velocidad instantánea. Puedes jugarlo en respuesta a algo, puedes jugarlo a final del turno del rival para que no se lo espere. Y son dos criaturas uno-uno a las que luego vas a dopar con el reclutador de Imodane. Otra de las selecciones buenas. Lo mismo pasa con la Evangelista Sanguina. Por sí misma, con el grito de batalla, ya da más uno-más cero al atacar a todas tus criaturas. Otras criaturas ella misma a sí misma no se lo da. Y si te la matan, pues te deja un uno-uno volador. Además de que nada más entrar en juego ya te deja un uno-uno volador. Es otra de estas criaturas que es un mucho por uno, ¿no? Como mínimo es un dos por uno, que puede ser tres por uno si te la matan y que puede ser mucho por uno si le da esos más unos más ceros a todas tus criaturas al atacar. Luego las tierras típicas de un mazo rojo-blanco. Hay que priorizar tierras que entren enderezadas, ¿vale? Porque tú quieres jugar tierra enderezada todos los turnos para poder seguir con el flujo de agresividad. Por eso, aunque llevamos tres pasos de atardecer que entran girar los dos primeros turnos, seguramente la puedas jugar de tercer turno. Los Myrex, por cierto, son una baza más para poner criaturita en mesa, que por cierto, es artefacto. Te puede servir para la demolición jubilosa, lo cual está bastante bien. Y bueno, las tierras legendarias de Kamikawa, que como os digo siempre, no estorban y te pueden ayudar a quitar o un bloqueador de en medio o algo por el estilo, o un atacante peligroso. O te pueden ayudar a poner más tokens todavía en mesa más criaturas y ganar la partida de esa manera. Un mazo que es una locura, ultra rápido, divertido, muy adecuado para llegar a Mítico rápidamente, que al fin y al cabo es lo que queremos la mayoría, y que nos da unas partidas espectaculares. Así que vamos a por ellas. Bueno, vamos a por la primera partida, en la cual tenemos una mano bastante buena y además salimos. Esta mano que seguramente no nos vayan a poder frenar casi ningún mazo que nos encontremos. De hecho, el rival acaba de hacer un mulligan, lo cual nos pone bastante mejor. Este mazo es una locura, es un absurdo. Nos falta la tercera tierra, pero nos la puede dar la Truana con esa ficha de tesoro. Es súper versátil esta carta. El listado, como ya sabéis, tenéis debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo. Y el rival sale con tierra. Blanca, negra, girada. Blanco, negro a día de hoy significa... Es que quería guardar la Sokenzan, pero no lo voy a hacer. No vamos a perder vidas de forma innecesaria. Así que vamos a jugar la Truana y voy a meter la ficha de tesoro para jugar a otro inspector novato. Merece la pena. Merece la pena llenar la mesa de criaturas y de tokens y de todo, ¿no? De fichas de todo tipo. Así que bueno, pegamos de dos para comenzar. Siguiente turno... Como veis, además tenemos dos fichas de pista para robar cartas, para destruir con la demolición jubilosa y... ¡Uy! Esas me gustan mucho. Lo que pasa es que la Evangelista... La Evangelista, tened por seguro que os la van a matar, ¿vale? Vamos a atacar. A ver si nos mata alguna criatura. Sería una gozada, ¿no? Vale, nos va a matar la Evangelista, pero va a quedar el token 1-1 volador y él ha gastado su anticriaturas, que también es algo importante. Entonces, bueno, el siguiente turno, si robásemos tierra, ya podríamos hacer inspector más reclutador de modane y no lo mataríamos porque tiene todavía 15 de vida. Si estuviese la Evangelista viva, todavía, pero como no está viva, pues no. A ver, espérate. Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Uy, a lo mejor sí. Ah, no, tendríamos que haber robado tierra. Bueno, seguimos atacando. Si es que es muy sencillo. El rival juega, por cierto, al final, Abzan, verde, blanca, negra. Bueno, pues segunda Evangelista, el reclutador, tienes que guardarlo para el ataque final. O sea, es la carta que te gana la partida. Es un mazo, evidentemente, de control porque solo ha jugado una carta que ha sido un anticriaturas y esta carta se está jugando mucho para frenar este tipo de mazos. La Evangelista sigue viva. Ya bien podríamos haber robado tierra porque si hubiésemos robado tierra podríamos haber jugado el reclutador. Esperemos que no me lo descarte de la mano porque puede ocurrir, son cosas que hacen ese tipo de mazos. Y esta carta, como digo, se está jugando mucho y casi hasta merece la pena empezar a llevar algo contra encantamientos para recuperar de nuevo tus criaturas. Se está jugando mucho confinamiento temporal en mazos de control de todo tipo. Vale, pues nos la vuelve a hacer, en este caso con caída solar y bueno, pues... Un poquito duro, pero este robo está mal. Qué lástima no tener... Qué lástima no tener una tierra más porque habríamos ganado en este ataque. No voy a robar con la ficha de pista porque, bueno, podría salir una tierra y jugarla pero es lo mismo que hacerlo en el turno. No me lo puedo creer. Pues otra vez que nos vuelva a romper las tres fichas con otra caída solar. Refuerzos decididos. Al final de su turno los podemos intentar jugar y, bueno, otra evangelista sanguina, ¿vale? Pues seguimos vivos. Seguimos vivos. Esto está bastante... Es bastante habitual el formato. Se ha polarizado muchísimo en mazos de control que solo llevan Removals masivos, Removals, 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 Removals y mazos de este estilo de criaturas pequeñas de uno u otro tipo. Bien, entonces... Yo creo... Yo creo que me voy a esperar un turno más a hacer el reclutador porque creo que él aquí tiene anticriaturas, ¿no? Pensé que nos iba a matar la evangelista antes de atacar pero no nos ha dejado atacar. Una emperatriz errante era también algo razonable que podía pasar. De hecho, exilia. Así que esto nos va a fallar. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer es al final del turno refuerzos decididos. Le pasan dos y me voy a quedar la Iganjo en mano para pillar un poquito más por sorpresa. Recordemos que tiene estos posibles bloqueadores que puede activar pagando dos de mana por cada uno de ellos, ¿no? Pero vamos a intentar, como digo, pillar por sorpresa. Vamos a ver qué hace con esa emperatriz. Transforma y ataca. ¿En serio? Se ve sobrado para ir a atacar. No debería andar atacando porque este mazo te da la vuelta de la nada a la partida como vamos a ver a continuación. Le quedan dos manás, tres manás, verde, blanco y negro. Nosotros ya sabéis lo que vamos a hacer. O sea, en principio, si él... Él tiene que tener alguna anticriatura. De hecho, tiene un bloqueador 3-3 que morirá contra el reclutador de Imodane. Otra tierra más. Lástima que no vamos a poder matar... Vamos con todo. No tenemos letal porque le pasan y se rinde. No teníamos letal, pero se rinde igualmente porque yo creo que se ha equivocado. Bueno, vamos con la segunda partida en la cual sale el oponente pero aunque nuestra mano no es la más explosiva, no está mal del todo. Nos la podemos quedar. Tenemos dos tierras. Tenemos que robar la tercera. Eso sí, porque tenemos tres hechizos de coste 3 en mano. Pero bueno, saliendo el rival supongo que la robaremos. El rival sí que ha hecho mulligan saliendo él le va a doler un poquito y sale con un portal zhran a rojo. Vale, un poquito extraño. Un poquito extraño porque no es una carta que se esté jugando demasiado ahora mismo. Así que vamos a ver con qué continúa, ¿no? Segunda tierra es una tienda. Puede ser un mirror, ¿eh? Al ver ya blanco rojo ahí viene el cone cornio. De acuerdo, robamos carta blanca. Entonces, mana. ¿Qué hacer aquí? Podríamos matarle el cone cornio con el portal del portal express. No nos preocupa esta carta, no hace nada porque nosotros vamos a tener muchísimas criaturas siempre para frenarlo. Entonces, quizás, me la voy a jugar un poquito, ya robaremos la tierra más adelante. Vamos a hacer la truana. Vamos a poner una ficha de tesoro con la que vamos a jugar la defensora y digo yo que acabaremos robando esa tercera tierra en algún momento, ¿no? No me preocupa el cone cornio como os digo porque vamos a girar tres. Vale, lo tiramos para abajo y ahora vamos a la tercera tierra y podremos jugar algo de todo esto y si no, bueno, el siguiente turno tiramos el caso del portal express, atacamos, etcétera, etcétera. Bien, la defensora puede poner contadores más uno, más uno sobre sí misma siempre y cuando gires criaturas pero también artefactos, Ya es un 3-3 bastante grande, crece muy rápido pero como os digo, en un mazo de tokens como el nuestro que siempre puedes bloquearlo cuando quieras si esto no arrolla ni nada pues tampoco me preocupa demasiado es el que tiene que preocuparse efectivamente mirad que robito más majo y que lástima se rinde porque quería ver cómo acababa esto. Vamos a ver si en esta partida el rival no se rinde antes de empezar creo que en esa partida anterior lo teníamos de todas maneras bastante favorable nos faltaba la tercera tierra pero en cuanto la robásemos lo teníamos ganado, ¿no? porque ahí ya íbamos a poner tres tokens uno, uno y con la tercera tierra era Imodane te pego de 20 y fuera, ¿no? y como decía el cone cornio me daba igual por los bloqueadores que nosotros teníamos esta mano sí que es absolutamente nefasta no hace nada no podemos jugar nada de primer turno ni de segundo ni de nada es la peor mano que he visto con este mazo totalmente segunda mano después de haber hecho mulligan a 6 es jugable nos la tenemos que quedar y nos vamos a quitar pues uff difícil decisión en este caso porque me gustan todas las cartas pero quizás no tenemos 6 manas no tenemos 3 manas perdón ojalá tuvimos 6 así que yo creo que la evangelista sería la carta a quitarse porque fijaos que si podemos hacer demolición jubilosa con esto y jugar el caballero errante de Eos el problema es el mana blanco no tenemos mana blanco así que este Myrex hay que guardarlo para poder hacer el caballero errante de Eos hasta que tengamos mana blanco y el rival sale con Kumano contra Kakazan sale rápido y agresivo como suele ser habitual segundo Myrex vale, no está mal le damos con el asibarita de Boldaren y la clave es meter el caballero errante de Eos el cual podemos meter de segundo turno de acuerdo gracias a esta maravillosa jugada de la demolición jubilosa un 4-4 al rival lo va a frenar bastante ¿what? su mano era mala pero la mía es peor o sea mi mano era mala pero la suya es peor porque no tiene es rarísimo no tiene jugada de segundo turno no es lo habitual entonces como os digo demolición jubilosa por aquí si nos mata en respuesta la sibeta de Boldaren la hemos liado quizás me tendría que guardar bueno en el Myrex tenemos otro no pasa nada vale y entonces ahora sí pum esta jugada es brutal es un segundo turno absolutamente espectacular que no parece de estándar parece de otros formatos más antiguos en los que sí que es habitual jugar locuras de de segundo turno pensad que hemos metido un 4-4 en mesa de segundo turno y además robamos dos cartas extras o sea es ridículo ¿no? ridículo si le tira dos choques a esto básicamente ha perdido la partida porque ya no va a tener nada con lo que con lo que quitarnos 19 vidas ¿no? y efectivamente aquí vienen las dos cartas y van a ser pues las mejores posibles el reclutador seguro y ahora la cuestión es cuál de las criaturas pequeñas queremos no tenemos mana blanco tenemos mana blanco excepto por el Myrex por tanto voy a intentar evitar criatura blanca vamos a pillar la otra sibarita de Boldaren ¿de acuerdo? por si por si luego no pudiésemos jugar las cartas blancas ¿de acuerdo? vamos a guardar este Myrex como si fuese oro para otras cosas ¿no? entonces como digo gastar dos chispas en matar ese 4-4 es cierto que el 4-4 le iba a poner muchos apuros al rival pero le acaba de hacer un 4 por 1 o sea no 5 por 1 porque ha gastado dos cartas en matarlo y luego además nos ha dado otras dos cartas adicionales a nosotros así que bueno 4 por 1 ha perdido millones de cartas ahí y la desventaja para él es absurda es demasiado grande bueno por cierto tenemos las fichas de tesoro de las truanas que es lo más habitual con la truana lo más cómodo es poner ficha de tesoro ya tenemos llanuras así que ya nos podemos olvidar un poco del tema no hace falta no hace falta que vayamos ahora al ataque que metamos ya el reclutador y todo eso entonces vamos a comenzar tenemos un solo mana rojo vamos a comenzar con la truana encantadora como os digo es mejor llenar la mesa de criaturas sin preocuparse mucho más que por eso así que vamos a poner ficha de tesoro y luego voy a hacer el reclutador más adelante y fuera y le quitaremos 19 vidas de un golpe de hecho voy a volver a hacer la truana encantadora llenamos la mesa absolutamente al final cuando ataquemos con todo va a tener que bloquear y sus criaturas van a morir también y si mueren las mías tampoco me importa y si varita de boldaren sacrificando la ficha de tesoro pero no importa porque ponemos ficha de pistas si robásemos otra demolición jubilosa no tendría más de más problema como podéis ver el mazo es una locura es muy bueno vale 18 vidas le quedan nosotros no atacamos porque ya vamos a hacer el siguiente turno reclutador de imodane y pegaríamos pues mucho no seríamos letales tercer choque que tira el rival bueno jugar con fuego ah no es que antes tiro choques y ahora jugar con fuego no había caído en la cuenta de que nuestro oponente está jugando jugar con fuego y choque lo cual es rarísimo el choque no se suele jugar prácticamente nunca y fijaos esta lanza veloz que es un 1-2 lo grande que podría haber sido con tres hechizos de coste 1 que no ha querido tirar hacemos el portal y atacamos con todo o sea decir matamos al grabado de Kumano yo creo que sí vamos a matar ese podrían haber jugado la tierra y haberla descartado con la ficha de sangre creo que ha sido un error le voy a matar el grabado de Kumano simplemente para que se dé la vuelta el caso del portal express y todas mis criaturas el turno que viene peguen más simplemente por eso si aquí creo que lo óptimo habría sido descartarme el segundo mi rex que no necesitábamos para nada aquí atacamos con todo ya sé que nos va a bloquear una criatura la va a matar pero no me importa que me mate una o incluso dos criaturas si tiene otro achispa otro jugar con fuego o choque esto se da la vuelta y el siguiente turno ya sí reclutador de Imodane y supongo que victoria no no hay mucho que pensar si conoce el mazo simplemente debería bloquear alguna criatura y ya está posiblemente tenga otra chispa de coste 1 viendo como ha jugado la partida y como tiene construido su mazo un poquito extraño pues no no tenía otra chispa baja a 12 y ya el siguiente turno ya sí que es letal si imagináis que ahora juega un pantano y me descarta el reclutador de Imodane de la mano pues ya no sería tan grave porque como mis criaturas ya pegan 2 esta carta es espectacular por cierto qué buena es qué buena es asesinatos en la mansión Karloff lo que pasa esta partida no la vamos a contar porque es que el rival no ha podido hacer prácticamente nada y tampoco hemos hecho una partida maravillosa nosotros lo bueno de este mazo es que puedes jugar muchas partidas en muy poco tiempo eso es una gran ventaja sale el rival la mano es decente nos faltan las cartas buenas pero tenemos una salida bastante competente no voy a jugar la Soquenzan si puedo evitarlo así que salimos con el inspector novato si no la otra opción habría sido jugar la Sibetable la cuestión es que de segundo turno tenemos Demolición Jubilosa vale el rival azul blanco negro fiestas del ocaso vale es evidentemente un mazo de control asqueroso y no sé cómo vamos a impedirlo bueno vamos a jugar a Yasi la tierra y realmente podemos llenar la mesa de criaturas no sé si merece mucho la pena hacerlo la verdad fijaros los dos bloqueadores cómo nos molestan voy a hacerlo igualmente vamos a hacer la ficha de tesoro vamos a llenar la mesa vale vamos a intentar meter presión desde el minuto 1 creamos ficha de tesoro y con esa ficha de tesoro jugamos la Demolición Jubilosa sobre la ficha de pista de modo que ya llenamos la mesa de criaturas y podríamos haber atacado ya de primeras de hecho lo voy a hacer no haberle dado tanta información aquí al oponente vale ya hemos quitado un bloqueador de acuerdo y hemos perdido nuestra primera criatura Jace de turno 3 menos 3 menos 0 a una criatura vale no está mal para comenzar tiene 4 contadores no sé precisamente la cosa que más daño nos haga esperemos que no tenga la ira de Dios nosotros vamos a seguir atacando nos va a bloquear un 1-1 de acuerdo intercambio correcto bien me parece justo hemos jugado tierra de turno si hemos jugado tierra de turno si vete a Voldaren y al final de su turno metemos otras 2 criaturas 1-1 y bueno él tiene el Jace que va a ser bastante molesto el menos 3 menos 0 va a impedir un daño por turno tampoco es tan grave vale y vamos a seguir llenando un poquito la mesa vale vuelve a lanzar otra vez fiestas del ocaso que asquito como podéis ver muy injusta esa carta al menos no roba carta pero gana 4 vidas pone otra vez 2 bloqueadores vamos a meter los 2 tokens 1-1 y vamos a seguir atacando es lo único que podemos hacer de momento y seguimos atacando como os decía no hay muchas vueltas que darle a esto la cuestión es llegados a este punto no quiero seguir metiendo cartas en mesa porque ahora muy posiblemente el rival tira algún tipo de remodel masivo y nos quedemos con cara de tontos así que lo que vamos a hacer es poner tokens de Mirrix vale de momento quinta tierra Jace ahora ya nos muele cartas para robar ya se ve un poquito más tranquilo 18 vidas yo tengo 4 4 criaturas que pegan de 1 y nos destruye todas las criaturas de modo que además nos va a exiliar del cementerio mano y mazo no porque no ha pagado no claro no ha recabado las pruebas vamos con el Mirrix toma E1 te voy a pegar de 1 en 1 como duele vamos con la defensora del cielo interior y vamos a activar su habilidad posiblemente bueno aunque ahora que lo pienso lo que voy a hacer es jugar una segunda defensora del cielo interior para adivinar uno vamos y si llenamos la mesa otra vez si no tiene otro remo al masivo si no tiene otro remo al masivo es lo más inteligente o sea es cuestión es un poquito arriesgado vale pero es inteligente yo creo buscamos el reclutador de Inmodane así que bueno si tiene un remo al masivo me rindo o sea esto pasa vale los mazos hay muchísimos mazos de control ahora mismo que lo único que llevan son removals removals anticriaturas removal masivo etcétera etcétera y que es que este mazo lo pasa muy mal contra ese tipo de cosas vale menos 3 menos 0 otra vez 4 cartas en mano hombre si no tiene el remo al masivo ahora pues todavía podríamos llegar a tener alguna opción anuncio de la boda vale una carta bastante buena que pone bloqueadores y robamos tierra son malas noticias pero como os digo yo creo que vamos a seguir atacando bajamos un poquito su total de vidas y al final del turno pues ponemos token con el Mirex la llenura te la guardas en mano para descartar con la truana o para descartar con una ficha de sangre o algo por el estilo vale aun así aquí el rival todavía tiene otra carta más robo indignante curioso no sé que carta nos habrá quitado del top pero espero que no le sirva de mucho espero que haya sido una tierra tiene 2 contadores de veneno por cierto el sueño el sueño de ganar por contadores de veneno sería brutal ganar con contadores de veneno en esta partida vamos a ver tiene una carta exiliada que es nuestra y luego 4 cartas en mano 6 de manada el anuncio de la boda que pone bloqueador todos los turnos y el menos 3 menos 0 o carta extra cada turno del Jace su ventaja es absolutamente absurda y como digo está polarizándose mucho el formato esto nos cruje nos parte por la mitad de la caída solar que además puede convertir en criatura y yo creo que nos vamos a rendir esta partida porque nos vamos a rendir en esta partida porque yo creo que ya no podemos hacer absolutamente nada no hay nada que nos pueda remontar esto de aquí simplemente ha tirado 2 removals masivos poco más bueno y los 2 ocasos que también nos duren un poco nos vamos a rendir para no perder más tiempo y vamos a por otra partida más porque se pueden jugar muchas partidas como digo con este mazo vale vamos a ver sale el rival 2 llanuras 3 cartas blancas 2 cartas rojas me la voy a quedar porque la salida blanca es relativamente buena y si robásemos rojo ya la liamos entonces creo que es una mano jugable creo que no es una mano de mulligan se puede sacar partido de ella incluso sin robar rojo bueno pues sin robar rojo se convierte en una white winnie mediocre y el rival verde blanco de encantamientos posiblemente porque es casi la única posible la única posible explicación o bueno verde blanca de control que os la traje aquí al canal el otro día y que es un buen mazo tenemos una muy buena salida gracias a este segundo inspector novato que nos permite de siguiente turno hacer doble hechizo y poner contadores sobre la defensora lo cual está maravilloso pero tranquilo que ya tenemos el mana rojo así que estupendo vale pues vamos con inspector novato defensora del cielo interior y atacaremos con el primer inspector novato podría haber atacado antes de jugar mis hechizos pero bueno verde blanco a instantáneo raro será que nos la lie de hecho teníamos de sobra y bueno pegamos de uno queremos una si barita de boldaren no de hecho no tenemos demasiado mana rojo de hecho no tenemos mana rojo nada podemos tomárnoslo con calma porque parece que el mazo del rival va a ser un mazo lento es decir vaya no me esperaba esta tendría que haberme la esperado la verdad pero bueno digo no tiene ningún instantáneo no tiene un blanco verde que pueda hacernos algo pues mira si que lo tenía si que lo tenía vamos a jugar un poquito más ah es de vidas acaba de cambiar completamente esto no me lo esperaba vamos a jugar como digo un poquito más lento no tenemos tanta prisa y vamos con la evangelista sanguina y luego lógicamente vamos a ver el contador sobre la defensora y poquito a poco llenaremos la mesa no lleva remol perdonadme no llevará remoals masivos nuestro oponente vale porque lleva criaturas entonces sería un poco suicida por su parte adivinamos uno y ya el siguiente turno tierra para abajo podemos hacer sibarita demolición jubilosa y buscar buscar ese imodane y ganar básicamente esperemos que esto no se vaya demasiado de madre y se convierta en un 10-10 vuela vigilancia indestructible porque es lo que bueno 10-12-12 vuela vigilancia indestructible nos matarían dos ataques bueno podríamos chumbloquear con el token 1-1 mazo verde blanco de ganar vidas tengo preparado un mazo mono blanco de ganar vidas que ya os traeré tengo muchísimos mazos preparados dan de tiempo poquito a poco los voy trayendo estoy reconectando con estándar porque ya sabéis que desde que en diciembre salió intemporal diciembre-enero los he pasado jugando dicho formato vale vamos con ello de hecho lo que vamos a hacer es hacer crecer esta defensora muchísimo voy a jugar primero las cartas y luego ya activamos la habilidad de la defensora la ficha de sangre es lo más inteligente supongo da a destruir pero las fichas de pista al fin y al cabo lo puedes robar con ellas vamos a activar aquí habilidades y vamos sobre todo en busca del reclutador de Imodane o alguna carta mejor incluso otra evangelista está bien pero no buscamos reclutador activamos la habilidad tantas veces como necesitemos de hecho no tengo mucha prisa por andar bloqueando otra demolición jubilosa no seguimos buscando lo que queremos volver a activar esto girando esto ay no que me gustaría robar carta con la ficha de pista prefiero robar carta que adivinar así que venga atacamos de 5 volando vigilancia no está mal y robaremos carta con la ficha de pista final del turno de su turno vale buen ataque nuestro 5 o 6 vola vigilancia parece que va a hacer un buen trabajo de momento supongo que nos lo matará que alguna anticriatura tendrá el oponente vale y esto va a caer pero ya le hemos ya le hemos añado 5 viditas que son son relevantes en este tipo de partidas defensora pirexiana vale esta carta se ha jugado muy poco para lo bruta que es leamosla porque ya ni me acuerdo si se le for a hacer daño se previene y cuando se previene daño hace esa misma cantidad de daño a cualquier otro objetivo vale tampoco es demasiado dañina para nosotros nada es rarísimo el del rival y de momento no veo ninguna sinergia vale o sea ha jugado cartas muy random no ha jugado nada de ganar vidas o sea es decir no lo veo nada claro vale 14 vidas podemos esperar un turno más para ganar la partida ¿verdad? ¿qué creéis? yo creo que sí vamos a esperar un turno más para ganar la partida y el siguiente turno hacemos el reclutador de Imodane a lo bestia así que nada repetimos el proceso dudo que tenga algo el siguiente turno que nos pueda remontar la partida esperemos que no mira el reclutador de Imodane me gusta porque lo vamos a robar ahora para hacer doble reclutador de Imodane el siguiente turno solamente tenemos que buscar otra tierra entonces juego tierra de turno tenemos dos cartas en mano y sigo adivinando adivinando simplemente quiero una tierra queremos una tierra nos va a matar este bicho seguramente si tengan algún tipo de anticripturas buscamos una tierra para poder hacer doble reclutador de Imodane que va a quedar muy bonito y obviamente no podemos atacar con la defensora porque nos bloquea tercer reclutador de Imodane estaría gracioso pues ya no tenemos más así que nada no atacamos porque bueno supongo que bloquearía con esto no recibe daño si bloquearía con esto lógicamente no recibe daño o sea que no le haríamos nada y encima nos mataría otra cosa porque hace 5 daños a cualquier objetivo aquí el rival ataca si tiene un remoal masivo o algo por el estilo me iba a fastidiar bastante y a ver si robamos tierra y podemos hacer doble reclutador vale ha atacado porque lo iba a enderezar ¿no? pues señoras y señores aquí viene el doble reclutador de Imodane atacamos de muchérrimo no sé cuánto atacamos con este mazo no hay que echar cuentas con este mazo solo hay que atacar es de lo que va el asunto a ver si no se rinde y vemos cuánto cuánto daño hacemos bueno tenemos 4 y 3 7 y 3 10 12 criaturas que pegan 3 ah se rinde antes de tiempo bueno pues esto es lo que hace el mazo es ridículo es un poco absurdo tiene salidas espectaculares de segundo turno metiendo 4-4 en mesa y robando 2 cartas extras y luego tienes jugadas en las que bueno pues te pego con mis 10 criaturas que pegan de 2 o de 3 cada una de ellas y te mato fácilmente en esta última partida el rival ha jugado un mazo que no hacía nada básicamente no podía ganarnos una partida una verde blanca de sinergias que no hemos visto ¿vale? no hemos visto que aproveche la sinergia de de la virtud de la lealtad para nada en particular no hemos visto que gane vidas para que esto haga cosas y no hemos visto que esto lo pueda usar para yo que sé hacer daño o hacerle daño a la cdfosera pirexiana para luego matar mis cosas o algo por el estilo entonces ya un mazo súper random esta última partida casi no la deberíamos ni contar así que bueno nada muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí siempre apoyando al canal muchísimas gracias a los miembros del canal reyes, drugos grandes drugos y pequeños drugos muchas gracias por el apoyo que me deis voy a seguir trayendo muchos mazos de estándar próximamente como os digo y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias.